¡Volvemos a la carga con un nuevo producto de MazCAD! Esta vez subiendo todavía más el listón y analizando uno de los ratones que nos han parecido más interesantes en su haber. Se trata del MazCAD RAT-DWS, un ratón gaming inalámbrico y modular que nos va a ofrecer muchas opciones de personalización acompañado de unos componentes brutales y un software de gestión a la altura. Pero mejor no nos vayamos adelantando y vamos por partes. En lo técnico tenemos un ratón inalámbrico que es capaz de utilizar una conexión de 2,4 GHz gracias a su dangle o por Bluetooth 5.0, ofreciéndonos hasta 200 y 300 horas respectivamente. Exteriormente nos encontramos con 14 botones programables pudiendo crear hasta 4 perfiles, contando en sus dos principales con los Switch Dakota, que ya hemos visto en otros ratones de la marca y que nos ofrecen hasta 60 millones de pulsaciones y una respuesta muy rápida de 2 milisegundos. Por otro lado tenemos un sensor óptico Pixar PAW3335dB con hasta 16.000 dpi, una velocidad de 400 IPS y una aceleración de 40 GHz. La parte modular la completan los extra que nos trae y que se trata de dos reposameñiques, uno engomado y otro más ergonómico, así como la posibilidad de cambiar la parte frontal donde apoyamos la palma y el lateral del dedo gordo en una versión metálica o más encomada, para así poder variar entrega y velocidad. Por último destacar que no solamente vamos a tener una rueda con dos botones laterales, sino que nos encontramos con una segunda para utilizar con el dedo pulgar, lo que completa el pack de 14 botones programables. Económicamente hablando, ya estamos viendo que el rat de WS es un ratón sumamente complejo, ya no solo por todos los extras intercambiables que nos trae y que nos permitirán configurarlo a nuestro gusto, sino también por su forma, que se adapta muy bien a cualquier tipo de agarre. El ratón está especialmente pensado para diestros, teniendo un peso de 113 gramos, lo que hace que lo sintamos bastante en la mano. Los botones están distribuidos entre todo su esqueleto, contando además con un botón de precisión, así como uno lateral en su principal izquierdo. Si queréis saber cómo suenan, os lo mostramos a continuación. La configuración modular puede ser un poco más engorrosa de lo que estamos acostumbrados si es que no se ha realizado por un sistema de imanes, sino que lo han hecho mediante tornillos. El propio ratón nos trae la herramienta para poder quitar e instalar, así como un pequeño pincel para la limpieza, por lo que estamos muy bien cubiertos en este sentido. Realizar los cambios necesarios no nos va a llevarnos más de unos minutos, así que tampoco es que vayamos a perder tanto por el sistema escogido. En cuanto al pequeño cilindro que vemos en su parte trasera, se trata de la cavidad que alberga la pila, por lo que sí, estamos ante un ratón que no va a contar con una batería ni con un cable de ningún tipo. Esto nos va a impedir utilizarlo mientras se está cargando, como es lógico, a lo que hay que añadirle otra ausencia más, la de iluminación. El rat de WS no cuenta con RGB de ninguna clase, centrando todos los esfuerzos de la marca por ofrecernos un ratón multiusos y con la mejor experiencia posible. Para enseñaros dónde va el dongle y cómo se realiza el cambio de la pila, os lo mostramos todo a continuación. Llega el momento de hablar de uno de los puntos que más nos ha sorprendido, especialmente porque era algo que echábamos en falta en otros productos de la marca o que directamente se ha descuidado, el software de gestión. En esta ocasión el programa que han desarrollado es impresionante. Ofreciéndonos una cantidad enorme de opciones de personalización y que está perfectamente a la altura de un ratón modular con tontos botones. Aquí lo primero que vemos es un mapa de todos los botones que vamos a poder configurar con una lista de atajos propios de Windows o funciones multimedia, pudiendo escoger en cada uno de ellos la función a realizar, pero también vamos a poder hacer macros. La lista es realmente amplia y va a conseguir que sea sumamente cómodo de manejarlo todo a nuestro gusto. Tras esto nos encontramos con el botón DPI en donde podemos escoger hasta 4 saltos distintos, con un mínimo de 100 y un máximo de 16.000, todo dictaminado por el sensor que monta el ratón. Además también nos deja escoger otros botones para que funcionen para subir o bajar exclusivamente los DPIs sin necesidad de dar vuelta todo el ciclo. Después tenemos la configuración del botón de precisión, que también podremos cambiar por otras cosas, así como el pulling rate y el angle snapping o ajuste del ángulo. Está claro que en Madcap no se ha cortado un solo pelo a la hora de desarrollar el rat de WS, un ratón inalámbrico con unas características que lo hacen sumamente personalizable, duradero y cómodo. Si bien es cierto que no estamos ante el ratón más bonito de ver, ya que es un poco Frankenstein la verdad, así como que tampoco tiene una iluminación por ningún lado, la experiencia de uso es realmente magnífica. Optar por la pila nos da la posibilidad de utilizarlo hasta 200 o 300 horas, siempre dependiendo del tipo de conexión que estemos usando, pero como principal inconveniente aquí nos encontramos que si se nos agota en el peor momento, nos vamos a dejar bastante vendidos, necesitando unos minutos para realizar el cambio. Sin embargo, la experiencia de uso nos ha dejado por completo satisfechos, un ratón con un sensor óptico muy suave y que es perfecto no solamente para videojuegos, sino que gracias a su alta configuración de botones también luce en el trabajo. Eso sí, va a costarnos un poco hacernos a tantos botones, especialmente la rueda secundaria y es que no estamos nada acostumbrados a su uso, pero para cambiar de arma rápidamente ha sido una maravilla. Entre eso y su botón de modo francotirador, los FPS son mucho más sencillos. Por todo esto y lo anteriormente mencionado, le otorgamos los galardones de producto premium recomendado, calidad y precio y prestaciones. Podéis encontrar el Mazzcat RAT de WS en Extra Life a un precio recomendado de 119,99€. Y hasta aquí nuestro análisis. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!